Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el equipo Ferrari, porque como sabemos, el equipo Ferrari ha reforzado su departamento de control de calidad porque la escudería de Maranelo espera asegurarse de que así no se repitan problemas como lo que sucedió con Sebastián Fetel en Japón donde se había roto una pieza de bajo coste y bueno, y espero que para la siguiente carrera que va a ser Austin esta semana no se repitan ni los errores de accidente que tuvieron sus dos pilotos en Singapur que lo hicieron abandonar a ambos ni que tenga, que tampoco se repita la falla de Kimi Raikkonen ni tampoco la de Sebastián Fetel en el último Gran Premio y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao